Mi nombre es Ángela Chévez y soy bióloga marina. Trabajo para la Fundación Neotrópica y en el marco del 34 aniversario de la Fundación quería compartirles un poco acerca de nuestra labor. Mis labores dentro de la Fundación se concentran en las zonas marino-coceras de Costa Rica, específicamente en los ecosistemas de manglar. Los manglares en este momento son importantísimos y están en el foco político y científico debido a su importancia para la adaptación al cambio climático. Dentro de la Fundación trabajamos con temas de conservación y restauración de manglares de una manera técnica, pero también de una manera social. Más allá de la labor técnica y científica que realizamos desde la Fundación, para mí la parte más enriquecedora es el trabajo con las comunidades costeras y específicamente las comunidades que se relacionan al manglar. Esas son las comunidades que están más cerca del recurso, las que tienen más potencial para protegerlo, pero también las que poseen menos herramientas para hacerlo. Nosotros desde la Fundación trabajamos en conjunto con ellos, creando lazos de confianza y dándoles las herramientas y los conocimientos para que puedan hacer uso racional de esos recursos y también para que nos ayuden a protegerlos. Gracias. 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 Gracias.